Siento su madre No quiero saber qué le interesa Siento su madre No es mío Diciéndome que él siempre está ahí Oigo su voz en el silencio Que se oye muy clara en mi ser Oigo su voz en el silencio Diciéndome que él siempre está ahí Entonces no hay por qué sufrir Cuando las cosas lo van bien Porque no más al ponerme y comienzan Eres la luz en la oscuridad Brillando como él ya está Eres la luz en la oscuridad No me alumbras cada paso que voy Oigo su voz en el silencio Que se oye muy clara en mi ser Oigo su voz en el silencio Diciéndome que él siempre está ahí Entonces no hay por qué sufrir Cuando las cosas lo van bien Porque no más al ponerme y comienzan Si no más al ponerme y comienzan Él siempre está ahí Él siempre está ahí Él siempre está ahí Gracias por ver el video